Hola, mi nombre es Paola y bueno, pues a mí me encanta México porque tiene mucho empleo y nunca he estado desempleada y la verdad es que me pagan muy bien y puedo darles una buena vida a mis hijos. Son tres y todos están estudiando ya la universidad y van muy bien, la educación es muy buena y también la tecnología es muy avanzada, tenemos mucha comida y casi no hay pobreza y ya.